Florida, Estados Unidos. Yo no podía faltar. Los objetos voladores no identificados siempre aparecen en los momentos importantes de la humanidad. Aunque, muchas veces, su aparición resulta fraudulenta, producto de personas aficionadas al miedo ajeno. Como de costumbre, quienes denuncian este tipo de fenómenos presentaron videos como pruebas en sitios masivos como YouTube, que ya son materia de debate entre los internautas. ¿Verdado o truco? Esa es la cuestión. La teoría de los ovnis que persiguen al robot, Curiosity en su travesía se remonta a su aterrizaje, el pasado 6 de agosto. Un disco plateado apareció en las imágenes, mientras maniobraba para descender en terreno marciano. Sin embargo, aquel platillo no era ni más ni menos que un escudo, que protegía al laboratorio móvil del calor en su entrada a la atmósfera. Los conspiradores no claudicaron en su intento por convencer a las masas de la presencia de extraños objetos tras los pasos del rover. Ahora presentaron dos videos y una fotografía tomada por el propio robot para demostrar que tienen razón. En ambas filmaciones se nota la presencia de objetos brillantes y el movimiento en el horizonte. En tanto que la foto muestra algo parecido a un platillo volador. En todos los casos, se muestra la imagen original tomada por el robot de la NASA, lo que alimenta aún más la creencia de los aficionados a la ufología.